Marca por parte de Tortonesi, vine Weygan, descarga ahora para Yarsa, Yarsa se mete en zona 2, adentro Tres pelotas, pero ahora sirva para Sartorelli, descarga para Pallela, tira adentro Doble y falta, doble Van a regalar absolutamente nada Pallela con la pelota, tira de 3, adentro, triple Para el 8, estira la diferencia el conjunto ahora de la zona bonaerense del 1 Claro está porque los dos son de la región bonaerense Vallejo descarga ahora para Yarsa, tira adentro De 3, marca por intermedio de Moya, choque de altos, entrega para Yarsa Yarsa que se quiere meter en zona interna, tira de 2, adentro Doble para... Sartorelli rápida, ofensiva para el equipo de Estudiantes, adentro, doble